Bienvenidos a la primera clase de química del año de este nuevo año 2017 chiquillos yo algunos ya me conocen otros no, mi nombre es Tomás Cajardo, voy a ser su profesor barbón durante todo el año de química, así que chiquillos tengo, no me digan tío, por favor no me digan tío, tengo el chat al lado, puedo leer todos sus comentarios mirando para ella, profe barbón y profe vikingo ya se las acepto, pero bardo que es más viejo y más guapo que yo también, así que, ya, necesito que digan por favor seriedad con postura, si es que se escucha bien y si es que se ve bien, si es que si yo hago así se vea fluido por favor, ya, yo también les tengo cariño, yo también les tengo mucho cariño todo ok, perfecto, ya, como ha sido durante ya los últimos dos años, las primeras clases como siempre son bastante sencillas, bastante simples, eso también es sinónimo de que es una clase corta, vamos a seguir usando el mismo programa del año pasado, vamos a hacer la clase que dura media hora, ejercicios unos 10-15 minutos y después nuevamente las consultas 10-15 minutos, como la clase es corta probablemente no utilicemos la media hora para hacer la clase, utilicemos menos, así que si quieren después podemos hacer clase repaso al terminar la clase con toda la materia, no sé si eso les parece bien o si es que les parece, escucho un poquito les tiene que hacer eso entonces chiquillos de hacer toda la clase y después ver los ejercicios, las consultas y hacer un repaso de la clase para ocupar toda la hora posible si, perfecto, me parece, ya, vamos a comenzar entonces, primera clase, primera clase del año 2015, primera clase del año 2016, primera clase del año 2017 nuevamente, vamos a ver que es el átomo y la estructura atómica yeah oh yeah, el átomo, oh yeah hagan así, oh yeah, yeah el átomo, sí, oh yeah esto es una mentira punto uno, esto no es el átomo, el átomo no se ve así utilizamos esta representación del átomo porque es mucho más sencillo es más sencillo analizar dónde está el núcleo, es más sencillo dónde están los electrones ya es muy importante este modelo después, dentro de las siguientes materias vamos a ver cuál es la estructura correcta del átomo cuáles son las investigaciones científicas que se desarrollaron para hacer el átomo y a quién corresponde esta misma estructura que tenemos aquí el día de hoy ah chiquillos si, esto es materia de primero medio, vamos a ir así primero medio, segundo medio, tercero medio, cuarto medio generalmente, primer semestre, plan común segundo semestre, módulo lectivo eso todavía se está viendo bien pero generalmente lo hacemos así ya chiquillos, entonces la estructura atómica consiste en dos partes muy importantes consta de un núcleo atómico que concentra el 99.99999999999999999999% de la masa atómica y de una nube electrónica se llama nube electrónica porque los electrones literalmente están dando vueltas por ahí como si estuvieran locos pronto vamos a saber que los electrones tienen una estructura determinada dentro de la nube electrónica como ya les dije ocupa toda la masa, cierto? si, ya, adelante en el núcleo se encuentran los protones y los neutrones ambos tienen la misma masa juntos hacen el 99.99999999999999% de la masa del átomo el núcleo es la parte más densa del átomo protones, otros los protones tienen carga positiva que tienen una carga elemental igual a 1 carga elemental igual a 1 ahora, si los que estudian en física se dan cuenta que una carga elemental tiene relación con los clombs una carga elemental equivale a 1,6 por 10 elevado a menos 19 coulombs o sea, una carga positiva muy pequeña muy, muy pequeña los neutrones son neutros no tienen carga les puede pasar algo bonito por el lado, no reaccionan les puede pasar algo feo por el lado, no van a reaccionar se mantienen neutros la función, la función de los neutrones básicamente es pegar los protones en sí eso lo vamos a ver después en teoría nuclear, química nuclear, más adelante cistrón de estabilidad, tercero, cuarto medio, módulo electivo juntos determinan el... bueno, no juntos los protones determinan el número atómico del átomo del átomo del cual se está estudiando y juntos nos otorgan el número masico como ya sabemos toda la masa del átomo sin los protones, sin los neutrones el átomo no tendría más y la masa es buena la masa es rica ¿cierto? no se confundan número atómico, los protones número masico protones más neutrones si se aprenden eso aprendieron mucho ¿por qué la pizza? porque los protones y los neutrones tienen toda la masa por eso es la pizza porque la pizza se hace con masa y la pizza es rica ¿ya? pronto vamos a introducir de nuevo los alfajores mis famosos alfajores con los que yo hago muchas analogías para simplificar un poco más el estudio sí, da hambre jejejeje ¡Soy malvado! jajaja permiso aaaa que rico profe el año pasado vi uno de sus videos para ayudarme en una prueba y me saque un... pero se me olvidó todo ya perfecto entonces esos son los protones y los neutrones protones número atómico protones más neutrones más atómica O mejor dicho, número másico Vamos a hacer una decisión entre Masa atómica y el número másico Cuando nuevamente química nuclear Veamos lo que son los isótopos Profesor, tengo una pregunta Las preguntas al final de la clase Ya, pregúnteme su pregunta Doña Josefina Aracena, por favor Pregúnteme su pregunta ¿A qué se refiere con que los neutros? Los neutrones, por favor Escriban la pregunta de correo No por parte Si van a escribir la pregunta, escriban toda la pregunta Estoy esperando la pregunta Sigo esperando la pregunta Parece que no hay pregunta Bueno, entonces Vamos a continuar Ya Bueno Ya, ¿por qué se dice que los neutrones pegan a los protones? Eso es materia de tercero medio química nuclear No la puedo responder ahora No, si la puedo responder ahora Los que han visto algo de física en el colegio Saben que las cargas similares se repelen Y que las cargas opuestas se atraen Si yo junto dos cargas positivas que son los neutrones en el núcleo Lo ideal es que se separaran Porque son dos cargas positivas O sea, positivo con positivo no va Ahí entran En parte En parte No es la única función que tienen Y no son los que aportan el efecto Los neutrones Que ayudan a mantener los protones más juntos Ahí entran Las interacciones nucleares fuertes Las interacciones nucleares débiles Pero todo eso en materia de tercero medio Ya Módulo Electivo Ya Vimos protones Vimos neutrones Nos falta un constituyente del átomo Que serían los electrones Los electrones tienen una carga Uy De nuevo me equivoqué Llevo como dos años equivocándome lo mismo Una carga negativa elemental Menos uno Contraria al de los protones Que es más uno Los electrones es menos uno Es decir Menos Uno coma seis por diez elevado a diecinueve A menos diecinueve Coulombs Tan Tan El núcleo Con protones Neutrones Electrones Alrededor del núcleo No poseen masa Eso también es otra mentira El electrón Si posee masa Pero para fines de la PSU No tiene masa Es despreciable Porque Nuevamente Toda la masa Importante del átomo Está entre los neutrones Y los protones Ya chiquillos Entonces Tenemos eso Déjenme ver una cosita chica Por favor Up Bup Tututut Tututut Ya Protón Neutrón Electrón Vimos que El protón Número atómico Número másico Tan 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 Si nosotros aquí tenemos entonces Tres Átomos distintos O tres representaciones Distintas De tres átomos distintos Tenemos el carbono Tenemos el nitrógeno Y tenemos el calcio ¿Cómo vamos a identificar Cada uno De Cada información Que nos entrega Una tabla como esta? Si ustedes van A la PSU Dan vuelta a la hoja Les van a poner Una tabla periódica Que va desde el hidrógeno Hasta el calcio Por eso Tengo el calcio aquí No es por nada Lo único que les van a dar Ahí es Es probable Que les den Bueno El elemento químico De cada uno Hasta el calcio Y Su número atómico Hasta el calcio ¿Cuál es la gracia? O ¿Qué es lo importante? Y ¿Cuál es la relación Importante Entre Estos primeros Veinte elementos De la tabla periódica? El número atómico Y el número másico Generalmente Se desvía un poco Por los isotopos Que ya vamos a ver Después en química nuclear Generalmente O como Por regla general La masa atómica Es el doble Del número atómico Y eso es algo Súper Súper Importante Que se cumple Muy bien Muy 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 bien En los primeros Veinte elementos Y que después Se empieza a desviar Un poco Como hasta el elemento Veinte ochenta y tres Por ahí Me está preguntando Por lo que sale Aquí abajito No Esto no es notación científica Esto es la configuración Electrónica Configuración electrónica Lo vamos a ver Cuando veamos Números cuánticos Que es en dos semanas más ¿Ya chiquillos? Tenemos entonces El número atómico Y el número másico Número atómico Del nitrógeno Siete ¿Qué significa ese siete? Que tiene siete protones Número másico Es catorce En promedio Debería ser Catorce coma ocho Como ochenta y ocho Pero Catorce Por regla general Si tiene Siete protones Y además Tiene un número másico De catorce Es porque también tiene entonces Siete neutrones Si además Yo les digo Que este es Un átomo En su estado Fundamental El número atómico Coincide entonces Con el número De electrones Que tiene el átomo Es decir Si el nitrógeno Tiene Un número atómico De siete Es decir Siete protones Tiene en su configuración Electrónica Siete electrones Como podemos ver Dos más dos Son cuatro Más tres Son siete No se estresen Tanto con las Configuraciones electrónicas No es difícil Conseguir Un Arbolito De construcción Tan al otro lado También se presenta La misma situación En el calcio El calcio Tiene un número atómico De veinte Es decir Tiene veinte protones Y veinte electrones Número Másico De cuarenta Es decir Tiene veinte Neutrones También El calcio Perdón El carbono El elemento más bacán De todos Para los que les gusta Después la química orgánica El carbono Va a ser su filo amigo Número atómico Seis Número másico Doce Son seis protones Seis electrones Y Seis Neutrones También No tienen configuración Abreviada Si De hecho el calcio Tiene configuración Abreviada Esta fue la única materia Que me fue bien En el colegio Bueno Esperemos que con mis clases Sean todas las materias Las que le vaya bien Después para la PSU Pues Estimado ¿Ya? ¿Por qué Es la mitad? Porque la naturaleza Es sabia Y le quiso hacer eso Quiso que sea la mitad Por eso Y ahí es un tema De estabilidad nuclear De reacciones cuánticas Nucleares Química nuclear Química cuántica Por alguna razón La naturaleza Sabia Nos dijo No Tienen que haber Tiene El 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 Número másico Va a ser el doble Del número atómico Y los protones Y los neutrones Generalmente van a estar En la misma proporción Eso lo vamos a ver En más detalle Para química nuclear Tercero medio Segundo semestre Más adelante Va a ser la configuración Electrónica Más adelante Como en la clase De dos semanas más Si Si es que no creo Que es la próxima No en esta clase ¿Por qué el número Másico Es el doble Del número atómico Pero no es entero? Esa es Una excelente pregunta Existe algo Que se llama Isótopos Estoy adelantando Materia Porque también Esta clase Es muy curtida Los isótopos Son Elementos Tienen El mismo Número atómico Es decir Han escuchado Hablar Del carbono 12 Del carbono 13 Y del carbono 14 Esos son Tres isótopos Distintos Del mismo carbono Carbono 12 Carbono 13 Carbono 14 Cada uno De ellos Tiene el mismo Número atómico 6 Es decir Cada uno Tiene Los mismos Protones Difieren Entonces En el número De neutrones Que hay en el núcleo El carbono 12 Tiene 6 Neutrones El carbono 13 Tiene 7 Neutrones Y el carbono 14 Tiene 8 Neutrones Esos son Tres isótopos Del carbono Dependiendo De su abundancia Relativa Que lo vamos a ver Nuevamente Química nuclear Tercero medio Se le calcula El promedio La masa Atómica Que es distinto Al número Atómico Al número Másico Si nos vamos Para el ejemplo Del cloro El cloro Tiene una masa De 35.5 Si ustedes van a su tabla Busquen ahora En google Cloro Les va a salir Que la masa atómica Del cloro Es de 35.5 Gramos Por mol Ya 35.5 Gramos Por mol Que significa esto Que los dos Isótopos Más abundantes Del cloro Son el cloro 35 Y el cloro 36 Y que están Aproximadamente En la misma proporción Entonces cuando uno Saca el promedio Pum Queda justo al medio 35.5 Eso es lo que explica El por qué No es un número entero Generalmente Porque es un decimal En la mayoría De los átomos Es por las abundancias Relativas De los distintos Isótopos De un mismo elemento Si Tiene que ver Con el porcentaje De abundancia Perfecto Como veo que están Tan ansiosos Por hacer preguntas Yo A mi me toca Hacerle preguntas A ustedes Así que nuevamente Eso sí Profe ¿Qué significan Los números que están Ah Estos de acá No Estos son datos Como energías De ionización Electronegatividad Cosas como esa Que vamos a ver Más adelante Junto cuando veamos Tabla periódica Lo importante De esta clase Es el número atómico El número másico Y el nombre Listo No se olviden El número másico Va arriba El número atómico Va abajo O en este caso El número atómico Va a la izquierda Y el número másico Va a la derecha ¿Ya? Bien Perfecto Entonces vamos a hacer ejercicio ¡Ejercicio! 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 ¡Uh! ¡Uh! Estos datos no salen en la PSU Lo que sale en la PSU es el número atómico y el número másico Nada más Y el elemento químico Con suerte les van a preguntar el nombre O sea con suerte les va a salir el nombre Ya Primer ejercicio ¿Cuántos neutrones posee el siguiente átomo? Tres minutos Les voy a dar Tres minutitos Ya Tres minutitos Aproximadamente Tres minutitos Veo muchas letras C Veo muchos números 12 Sí, esta es toda la clase, asúmanlo Es la primera y es corta Después ahí van a reclamar Después, profe, ¿por qué no han terminado la clase? No, mentira Es cortita Sí, están en lo correcto Es 12 Tiene un número atómico de 12 Un número atómico de 24 24 menos 12 nos da el número de neutrones Y generalmente 24 menos 12 es 12 Yo también los quedamos Si no estaría yo no estaría acá Estaría encerrado en mi casa haciendo nada Hundiendo en la tristeza No, mentira Ya, perfecto Entonces tenemos eso Y otro más Un ejercicio más Están listos para otro ejercicio Quieren hacer otro ejercicio Y si no quieren hacer otro ejercicio Lo vamos a hacer igual Listo Si un átomo tiene 15 electrones En su estado fundamental ¿Cuál es su número masivo? ¿Cuál es su número masivo? Ya Veo que están spameando mucho 30 y mucho C No, ¿cómo que iba a ser 20? O sea O sea, perrito Ubícate Ya Era 30 Estado fundamental Veo que ahí Preguntó ¿Qué era el estado fundamental? ¿Qué era el estado fundamental? Ya Me parece Perfecto Eso es algo que Me habían preguntado antes El estado fundamental Es cuando el átomo está neutro Cuando los protones y los electrones se encuentran en la misma cantidad Y eso es importante Si hay 15 electrones en su estado fundamental Significa que hay 15 protones en el núcleo Y si nos basamos nuevamente Por la regla de que los neutrones y los protones están en la misma proporción Hay 15 neutrones también Entonces el número masivo del átomo que tiene 15 electrones en su estado fundamental Es 30 Tienen bajo el audio Súbanle el volumen No entendí cómo salen los 30 Ya, perfecto ¿Se puede? ¿Qué pasa si hago así? ¡Ah! ¡No! Wait 10 Wait 10 Ya No hice nada No entendí ya No, si voy a explicar Voy a explicar Tranquilo Tranquilo Recuerden chiquillos que Recuerden chiquillos que Esto Y más importante Esto El número atómico Más los protones El número atómico Más los neutrones Me dan el número masivo Y yo les dije Ahora hace poquito Que un átomo en su estado fundamental Tiene el mismo número de electrones que de protones Eso es importante Les dije también Que Hasta El átomo aproximadamente 83 80 Por ahí La relación Entre los protones y los neutrones Es la misma La proporción Es la misma Por cada protón Hay un neutrón Salvo el caso del hidrógeno Que el hidrógeno Es un protón Guachito Ahí flotando En el vasto En la vasta infinidad del universo Por lo tanto Si por yo Por cada protón Tengo un neutrón Y hay 15 electrones Entonces hay 15 protones Yo tengo también 15 neutrones ¿Cuánto es? 15 Más 15 Es 30 ¿Cierto? Sí Entonces 15 neutrones Más 15 protones Son 30 Y protones más neutrones Es número máximo ¿Quedó claro? Ahora Chiquillos ¿Se entiende? ¿Se entiende bien? No puedo explicar Por qué es la misma cantidad De neutrones Eso es algo Que la naturaleza dijo Ah Mi regla fundamental Número uno Es que el átomo Tenga los mismos neutrones Que los protones No sé por qué Es así Si yo veo la tabla periódica Me doy cuenta Que es así No sé por qué es así O sea Influye La estabilidad del núcleo Que eso es Nuevamente Química nuclear Tercero medio Módulo lectivo Pero no sé No sé Qué le dijo Al pulento Ah Los átomos Van a tener El mismo número De protones Y de neutrones Otro ejercicio Se acabaron los ejercicios No hay más ejercicio Podemos hacer repaso La clase Se supone que dura Hasta Las 18 horas A las 6 de la tarde Quedan aproximadamente Media hora Yo les dije Que esta primera clase Era cortina Inventé uno Puedo hacer Puedo hacer repaso Clases de repaso Si quieren Lo vemos rapidito Me van preguntando Sus Sus consultas Consultas ¿Cómo voy a separar Las clases Para mención química? Depende Ácido base Química orgánica Petróleo Carbono y sus derivados Química nuclear Reacción de óxido de reducción Reacción de ácido base Y así sucesivamente Debería tener más ejercicio Repaso Repaso ¿Me da su Facebook? No Domenclatura Después ¿Desde qué tiempo comienza? Desde el tiempo inicial Repaso Es una buena pregunta ¿Por qué a Fran Le afecta a la Ignite? ¿WhatsApp? Tampoco Tienen Al principio De la clase Salió una diapositiva Con mi nombre Como por esta Como por aquí ¿Cierto? Y saben que yo tengo Lentes Y que tengo Barba No es muy difícil Encontrarme en Facebook Fuerzas intermoleculares Lo vamos a ver En química orgánica No No es en química orgánica ¿En dónde se veía eso? Más adelante Ya Entonces Repaso Para los que no me vieron El nombre Está como Jefa Jefa Si usted me ve Está como chueco No sé Como que está muy tirado Para Muy tirado para Para acá Para la derecha O sea Esta es la izquierda Sí Como para Que correrla un poquito más Como para Para la derecha Eso Historia Sencilla Pero es una mentira Profe Si ponder Arriba De 700 Le compro Un alfajor Doña Noemi Esta clase Está grabada Y va a estar En Youtube Voy a revisar Esta clase Cuando sea la persona Consta de dos partes Importantes Un núcleo atómico Y una nube electrónica En el núcleo atómico Se encuentran Los protones Con una carga positiva Elemental Igual a 1 En Clombs Para los que estudiaron Física Un poquito Quizás Tal vez No tanto 1,6 Por 10 elevado A menos 19 Coulomb ¿Les pueden preguntar Eso en la PCU? Sí Si se lo pueden preguntar En la PCU ¿Lo han preguntado En la PCU? A mí me lo preguntaron En la PCU ¿A cuántos Coulomb Equivale una carga elemental? 1,6 Por 10 elevado A menos 19 Coulomb No, no Coulomb Coulombs Coulombs C-O-U-L-O-M-B-E-S B B labial B larga ¿Ya? Los neutrones Tienen la misma masa Que los protones Pero son neutros Por eso son neutrones ¡Yey! Creatividad Los protones Hacen el número atómico Los protones Más los neutrones Hacen el número Másico Y el núcleo Tiene toda la masa El 99,999999999999999999999999999999 De toda la masa del átomo No tengo como escribir Porque accidentalmente Mi jefa dejó su YouTube abierto Así que si yo escribo Va a salir como si estuviera escribiendo mi jefa Así que solamente le voy a decir C-O-U-L-O-M-B-S Coulomb Coulombis Los electrones tienen una carga negativa Elemental igual a 1 Es decir, menos 1 En Coulombs Menos 1,6 por 10 elevado a menos 19 Coulombs Y no poseen masa Los electrones no tienen masa Los protones y los neutrones Si tienen masa Los electrones no Protón y neutrón si Electrón no Protón y neutrón si No tiene masa No se puede hacer Pizza Si se pueden hacer pizza Pizza con peperoni Con carne picante Con tocino Uy, qué rico Ya Aquí tenemos 3 elementos Químicos El carbono Que va a ser su amigo El nitrógeno Que va a ser el segundo mejor amigo Y el calcio Que es el que le da toda la estructura A sus huesos Pongan atención al repaso Y dejen de comentar No No como Tommy Tomás 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 es mi nombre No Tommy Tomás Número atómico Número másico El número másico Es el doble Apreciadamente el doble Del número atómico Por lo tanto Podemos deducir Que los electrones Perdón Que los protones Y los neutrones Tienen Una proporción similar Dentro del núcleo atómico Eso es lo importante Profe ¿En qué se basa La datación Del carbono a 14? ¿En qué se basa La datación Del carbono a 14? En el decaimiento Radioactivo Del núcleo Del átomo Del carbono a 14 Profe ¿Qué es carga positiva O negativa Elemental? La carga positiva Eso es lo que yo quiero Esas son preguntas Una carga positiva Elemental Es la carga Que tiene Un protón Y una carga Negativa Elemental Es la carga Que tiene Un electrón ¿Por qué se les llama Carga elemental? Porque es de los Constituyentes Del átomo De las Partículas subatómicas ¡Bien! Si me acuerdo De estas palabras Partículas subatómicas No entiendo nada Pregunte pues Hombre Si no entiende Pregunte Porque sé que ahí Callado Y después me dice No sé ¿Los positrones Tienen masa? Si No No tienen masa Tienen carga Igual que los Electrones Pero carga Pero carga positiva Y son sin masa Isómeros Es después Esta es la primera clase Estructura atómica Hay que partir De lo más simple Ya No entra química No entra química inorgánica Tengo entendido Que no Tampoco Yo no era Guaripolo En 31 minutos Estiquiometría Después Hola niños Pero yo no soy Guaripolo Estiquiometría Después Estiquiometría Viene con Propiedades del carbono Que eso es Justo antes de Química orgánica ¿Qué entra en plan común? ¿Por qué me preguntan esas cosas? ¿Modelos atómicos? Próximamente ¿Qué viene la próxima clase? Más de lo mismo Solo toma el primer número Del número atómico Nomenclatura Después En PSU Preguntan mucho Sobre la historia del átomo No, no tanto Profe Número másico Y masa atómica Es lo mismo No ¿Qué entra en plan común? Por dos Profe ¿Qué es lo que más entra? Química ¿Existen los gravitones? Eso estamos viendo ¿Qué horror es tequiometría? Spameen tequiometría Gracias No spameen Tequiometría Por favor Porque este tequiometría No lo vamos a pasar No voy ¿Gatos o perros? Perros ¿Tangananica o tangananá? Tangananica Explique Sublimar Fusión y vaporización Después Tengo una pregunta ¿Qué van a dar las diferencias De vacaciones entre el número másico Y el número atómico? Es solamente Las posiciones son solamente de referencia Es solamente referencia Más que eso SP1 SP2 Y SP3 Entra Sí, sí entra ¿Qué es un catión? Una estructura O una partícula Con carga positiva ¿Hotel? Tribago ¿Garen AP rinde? No Profe ¿Hay que aprender todos los elementos Para la PSU? No Para la PSU Solamente tiene que aprenderse Hasta el calcio ¿Qué es un catión? Una partícula Con carga positiva Le he hecho tantas preguntas Y no me responde Es que mucha gente Hace muchas preguntas ¿Ves The Walking Dead? No O ya no No tanto Prefiero más el cómic Equipo ¿De qué? Siga Ya Sigo Me habían preguntado ¿Qué elementos habían? ¿O qué elementos entran hasta la PSU? Hasta el calcio Juego LOL Hace mucho tiempo que lleno Pero sí Era oro 2 Hasta el calcio Hasta el calcio Respecto al contenido pasado Hoy ¿Cuántas preguntas son de esto en la PSU? No sé La cantidad de preguntas que hagan por materia Eso es algo que nosotros en este momento No podemos saber ¿Por qué? Porque nosotros no hacemos en la PSU Proferolero Dulce Salado Dulce Comic Favorito Batman Año 1 Aprenderse las primeras O aparecen en la PSU Filósofo Favorito Immanuel Kant Es que no leo No puedo leer tanto Electronegatividad ¿Lo voy a pasar? Sí Hasta el calcio Se tienen que aprender más que nada El símbolo y el nombre Pero van a aparecer los elementos dentro de la PSU Ustedes van a abrir la PSU Van a ver una tabla periódica chica Con los elementos del 1 al 20 Y solamente el número atómico El número másico creo Y el símbolo químico El número atómico y el símbolo químico Sí o sí les van a entrar No les van a entrar los nombres Por eso se lo tienen que aprender hasta el calcio Si yo les digo el elemento con letra B Tienen que saber que es el boro Si es B E Tienen que saber que es el berilio Si es AR Tienen que saber que es argón LI que es litio NA que es sodio Todo eso Oh ¿Por qué no me responde? Ya Voy a estar pendiente El Batman o el Guasón Batman Pregúntale de no Elizabeth Escribe la pregunta Una vez más La escriba hasta que la Elizabeth Escriba su pregunta Para que yo la pueda responder ¿Ve a el Pedro Ángel? No Esta es de reflecta materia ¿Entra este geometría en la PSU? Sí ¿Alguna pregunta difícil de esta materia? No es Esta materia no es difícil El Manuel me manda besos Muchas gracias Manuel ¿Por qué el número másico no se aproxima? Porque el número másico Porque en este En el estricto rigor Es la masa atómica Y la masa atómica Depende de la masa relativa Y la abundancia relativa De cada isótopo Que eso es tercero medio El periodo en la tabla periódica Lo vamos a ver con tabla periódica ¿Me puedo ir? Sí Si quiere se puede ir María Paz Mac Claire Me encanta Sí La química es hermosa A mí también me encanta Estos años me dijeron Que ya no entran Los principios de la química Cuando se descubrió ¿Entran o no entran? No sé todavía Yo los paso por cultura general Porque es materia del colegio Profe ¿Qué es un fotón? Un fotón es energía Es luz Eso es el fotón ¿Entran geometría molecular en la PSU? Sí ¿Va hoy a pasar más materia? Hoy día no ¿Puedo ir al baño? Vaya nomás El primer número No escriban tanto Mi papá dijo que es musulmán No Soy cristiano, católico, apostólico y romano ¿La luz se transmite por fotones? No La luz Es un fotón Para disoluciones Profe Disoluciones lo vamos a ver Ahí vamos a repasar todo Profe ¿Qué va a pasar de la próxima clase? No lo sé Pero es que ¿Qué pregunta Josefina? ¿Cuántas preguntas del módulo común entran en química? Ah Creo que eran como 40 44 ¿Usaremos matemática en alguna parte? Sí ¿Cuál es el experimento de Luis de Broglie? Ah, porque Profe Le mandan salud Yo también le mando Los fotones Son ondas o partículas Es ambos ¿Le gusta el amarillo? Sí Es un lindo color Ah 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 Ya ¡Nadie escriba! ¡Nadie escriba! ¡No escriban! ¡No escriban! ¡No escriban! ¡No escriban! ¿Por qué escriben? ¡No escriban! ¡No escriban! ¡Deténganse! Profe Protones y electrones están en la misma cantidad Pero ¿por qué dice que los neutrones son los mismos que los electrones? En el ejercicio Esa es parte del ejercicio Porque está en su estado fundamental Y yo en los primeros 20 átomos Voy a tener siempre ¿Cómo se llama esto? Voy a tener el mismo número de electrones El mismo número de protones Y el mismo número de neutrones Salvo el hidrógeno que no tiene neutrones ¿Qué piensa de la gravedad? Que es bacán Balanceo de ecuaciones También lo vamos a ver más adelante ¿Qué es el estado fundamental? Cuando el átomo está neutro Cuando el átomo está neutro Es decir Mismo número de protones Mismo número de electrones Saludos desde Chiloé Me encanta Chiloé Muy bonito Muchos verdes Muchos árboles Y harto frío Me encantó Saludos para allá ¿El electrón no tiene masa? ¿O es despreciable en comparación? Es despreciable Para química común hay que aprender fórmulas No tantas ¿El número atómico y másico a qué corresponde? ¿El atómico es electrones? No El número atómico corresponde a los protones El número másico son los protones más los neutrones Esos son Y eso de hecho lo podemos ver Lo podemos ver Acá Número atómico Protones Número másico Protones más neutrones ¿Pasaré termodinámica? Sí ¿Cuándo se ve la materia de tercero medio o segundo semestre? ¿Voy a pasar solubilidad? Sí Sí lo voy a pasar Sí vamos a ver Termodinámica también ¿Solo los primeros menos el hidrógeno? No Todos los primeros Desde el hidrógeno hasta el calcio ¿Número másico es lo mismo que masa atómica? No El número másico y la masa atómica son dos cosas distintas El número másico es del isótopo más abundante Por ejemplo el carbono 12 tiene 12 neutrones y 12 protones La masa atómica tiene que ver en relación a las abundancias relativas de cada uno de los isótopos Entonces dependiendo de la abundancia relativa de cada isótopo Se saca un valor promedio de la masa de todos los isótopos de un elemento ¿Los neutrones tienen masa? Sí ¿Cuál es la diferencia entre plan común y plan electivo? Plan común entra para todos Y plan electivo es lo que uno escoge Para dar en la PSU Biología, química o física Química es más bacán ¿Qué cree que es lo más difícil en la PSU? Profe, ¿me sirven las clases del año pasado? Sí Estas clases van a ser de módulo común y módulo lectivo Módulo común y mención Durante el primer semestre Esperemos Vamos a ver todo lo que es módulo lectivo Durante el segundo semestre O sea, perdón Durante el primer semestre, módulo común Durante el segundo semestre, lectivo o mención ¿Qué específica me recomienda dar en la que le vaya mejor? Y en la que más le guste también A mí yo era bueno en química y me gusta mucho Así que yo di química ¿Qué creo que es lo más difícil de química en la PSU? Yo creo que química orgánica Y ácido base Yo creo Creo Hidrocarburos también lo vamos a ver ¿Dónde estudié? En la católica Hidrocarburos Más adelante Diagrama de orbitales Sí, sí lo vamos a ver ¿El Z eran los electrones? Sí Voy a avisar Lo más probable es que avise la clase anterior Y ahora que empiece el módulo lectivo Que ya se acabaron las clases de módulo común Hasta que yo nos avise que empieza módulo lectivo Vamos a seguir viendo módulo común ¿La constante de Planck? No, no entra ¿Cuál es mi libro favorito? Ay, qué difícil les pregunté ¿Cómo le fue en la PSU? Bien Muy bien, de hecho Entré cuarto de la carrera ¿Qué preguntó Shadow of the Colossus? Es un muy buen ejemplo Pero Elizabeth Yo veo preguntas y preguntas ¿Preguntas o no? Ya Silencio 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 No pregunten No pregunten Elizabeth Pregunta De nuevo Por favor Estoy pendiente a ver tu pregunta ¿Aprenderse la tabla periódica de memoria sirve? Sí, sí sirve Estamos viendo si es que hay vacaciones de invierno Elizabeth Por favor Pregunta Haz tu pregunta Elizabeth 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 Haz tu pregunta Elizabeth No, no sufro De hecho es divertido Elizabeth Haz tu pregunta Configuración electrónica Lo vamos a ver Dentro de estas primeras clases ¿Le gusta la filosofía? En parte ¿Hago clases en otro lugar? No Elizabeth Haz tu pregunta Hashtag Dale Elizabeth ¿Cuántos puntos? ¿Cuántos saques en la PCU de ciencia? Casi 700 puntos en la PCU de ciencia ¿Cuántos años tengo? 22 Hoy hay lenguaje ¿Hoy hay lenguaje? No ¿Qué estudio química? ¿Qué estudio química? Elizabeth quería por hoy llamarme la atención ¿Qué cosas recomiendan? Yo no recomiendo que aprendan las cosas de memoria Yo recomiendo que los estudien y que lo entiendan Que lo comprendan A mí no me sirve estudiar A mí no me sirve aprender de memoria Hoy hay lenguaje No Y la élite Mucha En matemáticas no me acuerdo ¿Qué son los isótopos? Lo veremos después ¿Qué son los isótopos? Son los mismos átomos con distinta masa atómica Carbono 12, carbono 13, carbono 14 Se difieren de su masa atómica Pero siguen siendo carbono Shadow Te dije que preguntara de nuevo Hay muchas preguntas en el chat Son muchos Son demasiados Los isótopos son los mismos átomos con distinta masa atómica Eso es ¿Me sirve química para la carrera de derecho? Probablemente ¿Desde cuándo me gusta la química? Desde tercero medio Heisenberg u Oppenheimer Oppenheimer Ah, dijo que lo buscó en Google Ya, bueno Ya se pasó la materia Si Z son los electrones ¿Por qué para configuración de derecho me dan Z y el número? Ah, porque Z son los electrones Y el número que te da de Z Es el número de electrones que hay O sea, en estricto rigor El Z es el número atómico Pero en el estado fundamental El número atómico y el número de electrones Son el mismo Entonces si te sale que tiene un Z de 43 Es decir, tiene 43 protones Es porque tiene 43 electrones Y tienes que hacer la configuración electrónica Para 43 electrones Estoy haciendo tiempo Sí Para la carrera de nutrición ¿Qué enfocarme? No sé Ahí dice que no sabía El hidrógeno no Pero el deuterio y el tritio Si tienen neutrones El hidrógeno El protio Sí Protio que se llama No tiene Alfajores o moscas Alfajores ¿Cuándo crecí mi barba? En enero del año pasado Experimento de doble rendija Eso es física Don Guillermo dice que está triste ¿Por qué está triste? Tengo un peine para barba Aunque ustedes no lo crean Tengo un peine de acetato antiestático Para barba Hecho a mano ¿Dónde veo los horarios de las clases? Deberían ya estar en la página Si no aparecen al final del video En Facebook también ¿He ido a Colombia? No Profe, base con la clase Ya no hay más clases Ya pasé toda la materia Después de esto Esto ya lo dije dos veces Y después un ejercicio José Briones Pregunte de nuevo Que hay muchas cosas Un chiste en la clase La primera clase Siempre es un chiste Lo siento mucho ¿Qué música escucha? Bastante Mucha ¿Me gusta astronomía? Sí, sí me gusta Si se quiere ir Puede irse ¿Fis o timo? Fis Explique lo de los protones De nuevo Perfecto Los protones Son el número atómico No sé qué más explicar El número atómico Me indica el número de protones Protones Y el número másico Es la suma de los protones Más los neutrones Voy a mi colegio ¿Podría? Ejercicio ya hice Ya pasó el tiempo de ejercicio Hicimos dos ejercicios cortos ¿Los neutrones están solo para unir a los protones? No Los neutrones cumplen un rol Más importante también Que Que unir los protones ¿Dónde trabajo? No trabajo Soy incesante Soy estudiante ¿Están vivos? Sí ¿Enseñaré química orgánica? Sí ¿Receta para tener esta barba? No afeitarse El primer mes Probablemente se vea feo Pero después De hecho Masajearse la barba Así es como Desestresante Más ejercicios No puedo Páginas para estudiar química Depende de la química Está químicaorganica.org Hay varias páginas Para sacar química ¿Por qué de repente Hay tanto texto? Se produce El lujo de piel El trono Y este vuelve José Flores Sí Es precisamente Ese mismo fenómeno Leo mucho No tanto Química orgánica La vamos a pasar La vamos a ver bien bonita Es muy bonita La química orgánica No se estresen Es fácil Pero es mucha materia No se compliquen ¿Qué es la ley De la conservación De la energía Que yo no puedo Sacar energía De la nada Es igual Que por ejemplo La ley De conservación De la materia Yo no puedo Tener Una bola de aire Y de repente Sacar un alfajor Entre medio O Sacar 20 pizzas Que también estarían Buenas una pizza ¿En qué liceo Estudié En un colegio En Talca Particular Muy bueno Muy exigente Fue terrible ¿Cuántas clases Para llegar A química orgánica? Como 15 clases Yo creo ¿Cuántas preguntas Son en mención química? Ah, no sé ¿Llegó tarde? Sí A las 5 Parte de la clase A señorita Claudette Se va Cuídese por favor Que le vaya muy bien Coraje Scooby-Doo Coraje ¿Dónde veo los horarios? Están en el Facebook En el Facebook Están todos los horarios De las clases Doña Carla Si usted quiere ser Como yo Cuando grande Prepárese Para ser discriminada Por ser peluda ¿Química orgánica Entra en alcoholes? Sí ¿Química orgánica Es plan común? Eso estamos viendo Porque al final Toda la materia Se libera como a mitad De año Y en ese momento Vamos a saber Si es que es Para plan común O para plan electivo ¿Qué hora es en Chile? Aproximadamente 4 minutos Para las 6 de la tarde ¿Hacemos clases De lectivo? Sí Segundo semestre Las clases son Los jueves A las 5 Hora de Chile Hora de Chile Don Álvaro me dice Que le mande saludos A su polola Que se llama Rocío Señorita Rocío Le mando un saludo Por parte del pololo De su pololo Álvaro Hasta que carbonos existen Generalmente son 13 El 12 El 13 Y el 14 Más que eso no Chao profe Doña Bárbara Cuídese por favor ¿Esta es la primera clase? Sí ¿Química Entra en mecánica automotriz? Tengo entendido Que todos los ramos De ingeniería De mecánica De nutrición De medicina Área de la salud Tienen mínimo Un ramo de química Profe Para la carrera De terapia ocupacional Debo elegir un electivo Sí Si es que entra Vía PSU Consejos para el mechoneo Lleven ropa de cambio Por lo menos Estas dos semanas Hasta que le hagan el mechoneo Lleven una polera Y un pantalón En la mochila Y guarden la mochila Y guarden bien la mochila Ah El carbono 60 Es una estructura Base de carbonos Estereoquímica Más adelante Eso es Junto con propiedades Del carbono Consejos para la vida Coman bien Hagan ejercicio Escuchen música Y vivan tranquilos ¿Lo mechonearon? Sí Fue terrible Profe ¿Está pololeando? ¿Por qué todos me preguntan Si estoy pololeando? No Estoy soltero En la universidad católica Hacen mechoneo Es más como no ateo Depende también De la carrera Humanidades Es un mechoneo Así Vigio Muy muy vigio Libro de química Para estudiar El Chang El Brown Brown LeMay Burstyn & Lowry Química General Editorial Pearson Yo estudio Yo estudio En la Pontificia Universidad Católica De Chile Por si acaso Donde no es Licenciatura En química Es química Profesional Profesional en química Son cinco años ¿A qué hora Vivía? Jueves A las cinco De la tarde Diecisiete horas En las ramas Hacemos chistes Químicos Sí, de hecho ¿En qué año va? Este debería ser Mi quinto año ¿Qué? ¿Debería hacerlo? Perdón Mi quinto No Este debería ser Mi último año Pero no Mi último año ¿Hice pre-universitario? Sí Ya chiquillos Son las seis De la tarde Son 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 las seis De la tarde Ya chiquillos ¿Dónde está el mouse? Ahí está Ahí está el mouse Ahí está Ya, perfecto ¿A qué edad Entra a estudiar A los dieciocho? ¿En dónde dice pre- En talca? Un monstruo de la clase Perfecto Un besito de despedida Ya, besito por eso Ya, cuídense Jueves 17 horas Sean puntuales Como yo lo soy Ya chiquillos No, no hay chiste No tengo ningún chiste ahora Tendré chistes Para la próxima clase Se los prometo Banda favorita No tengo Escucho demasiada música Mucha, mucha, mucha Mucha música Nos vemos Que estén muy bien Cuídense Un saludo a todos Un gusto haberlos visto de nuevo Jueves 17 horas Hora de Chile Para mis alumnos internacionales Esta primera clase Sí, fue bastante relajada Las siguientes van a ser más densas Porque el contenido Obviamente va a ir aumentando ¿Ya? Cuídense chiquillos Que estén muy bien Los quiero mucho Subtitulado por Jnkoil